Esas cosas que tú me dices que son tu problema, tu voz, tu acento, tu color de piel, tu edad, eso es lo que a ti te hace diferente. Yo lo quiero contratar. Yo quiero que usted sea mi manager. Llámame mañana, que tenemos mucho que hacer. Tengo un plan. Llámame. Llámame. Gracias por ver el video.